e muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de android llamado hero flight que como vemos está en coreano vamos a empezar clicando en la pantalla para comenzar ahí estamos cargando vamos a ver si no le cuesta mucho y a ver si podemos jugar más o menos decentemente en principio ya vemos que el gráfico os pinta bien a ver si lo sigue manteniendo una vez que empezamos a jugar no sé exactamente lo que me está preguntando pero vamos avanzando damos todo el de la izquierda mismamente y continuamos nombre de personaje máximo 12 caracteres introducimos a ver con un botón amarillo de la izquierda vamos bien personajetes a ver vemos que tenemos aquí estos cinco a elegir a ver qué tenemos aquí vemos ahí lluvia de flechas que se supone que es un arquero esta pues lluvia de meteoritos por todos los lados se ve aquí congelación una especie de maga esta se ve como si tuviera una espadita una guerrera más bien un paradín vemos aquí también vemos aquí el círculo está el hammer un guerrerito y por último tenemos aquí pues a un tanque tenemos ahí simbolito que nos dice más o menos lo que es con lo cual yo voy a coger aquí al arquerito tenemos ahí simbolito también aceptamos no sé si lo ha cogido ahí estamos ya estamos aquí en la pantalla principal de momento como dijimos pues se ve del bujazo en el tema de gráficos pero un poco el idioma no modo campaña a ver cómo va aquí el sistema de batallas todo bloqueado salvo lo que tenemos alrededor marcamos esta casillita y en esta casillita tenemos estas dos batallas los consumidores de energía vemos que tenemos 31 vale su modo campaña un poco distinto de lo habitual y ahora vamos a la formación teóricamente podemos llevar hasta 4 yo no pondría ese delante más que lo pondría aquí detrás pero hay que hacer lo que dice aquí en el tutorial vamos solamente contra uno que vemos si es un tanque lo dicho el juego tiene unos gráficos muy muy buenos para ser para android y no es siquiera los configurados da igual se pueden poner mejores incluso no he entrado para nada en el tema de gráficos por el momento va atacando pues automáticamente no sé si le podemos mover por la pantalla no me deja arrastrar no, no podemos moverlo si me doy por el lado volvemos para otro simplemente vemos ahí como van pegando vemos las habilidades podríamos usar esta habilidad a ver si nos dejan supongo que por el momento solamente podemos hacer lo que dice el tutorial esta la tiene en lista ahí se la marcamos vemos la vida del tanquecillo la velocidad de la batalla por uno me dejas marcar otra por el momento es que tampoco deja hacer nada ahora si usamos la habilidad del arquerito se va para atrás hay carga vemos que estos personajes están aguantando guay de momento habilidad especial del amigo y primera batalla completa con el 1-1 lista vemos ahí la experiencia proseguimos siguiente oponente otro tanque también ya vemos que nuestros aliados pues son basiquillos del todo como es lógico como es lógico ya por la siguiente 2-1-2 vamos a ir subida supongo que el ojo es que lo está focuseando ¿no? que es el que está pegando la eser o sea que tiene focuseado el enemigo vemos como este es healer vale mira la primera cura la segunda le ha dado a todos como un bug de defensa me dejas usar la habilidad esta si bien me deje creándole vemos ahí este es el único que por el momento tiene la habilidad especial como vimos antes vemos ya subida también realmente no tengo muy claro es que antes este se curó el arquerito se curó pero creo que no fue con esta habilidad esta habilidad que acabo de usar y le acaba de lanzar daño al enemigo lo único que tenemos es la curación la otra que le da un buff pero curación curación en principio no es entonces no se como se curó aquí el el arquero no se si hay alguna habilidad propia del arquero habrá que chequearlo pero para poder chequearlo primero tenemos que pasar el tutorial para que nos deje jugar tranquilamente hay dos misiones completar un E1-1 la 1-2 la hemos pasado teóricamente aquí tenemos para invocar seleccionamos 300 tenemos para invocar 4 tenemos ahí una bruja de 3 estrellas es misión 1-2 igual porque lo comentaron un E1-2 no es así es completar un E1-2-1 como vemos ahí para atrás y para modo campaña nos mandaría y si quiero hacer otra cosa no me dejas aquí esta parte ahí nos sale otros 3 menos de energía vamos a ver dónde está la amiga ahí la ponemos y me ha quitado el maguito el clérigo este y bueno también es clérigo también vemos ahí simbolito es que ahí tenemos las habilidades yo creo que la segunda es la que nos curó también no sé hay que hacer más pruebas como dijimos ahí vamos que grande es casi falta esa bueno vemos ahí subida por lo menos se la están bajando rápidamente velocidad 1,5 se puede poner a por 2 pero no hasta se puede poner más lento también máximo por 1,5 mira la cámara en principio no sé si puede cambiar ahí vemos ahí la visión que queremos ponerle pero vemos que es la cámara es fija siempre completado esto nuevo nivel misión 1,4 salgamos de aquí venimos para acá abajo ahí tenemos a los personajes vemos el simbolito este que es cualquiera es del complejo de revisión y primera opción para equipar ahí lo ponemos este es para mejorarla poner uno ahí se pone más uno nos aumenta el bonus fuera mil moneditas más y ahora parece ser que sí que ya hemos completado aquí el tutorial no me indica que tengamos nada en el correo sin embargo si tenemos 5 mil moneditas algo más por aquí mira todo bloqueado, bloqueado, bloqueado aquí es por si queremos cambiar de héroe seguimos con el que estábamos nos salen ya los anuncios skin diario que más que me tienes tú por aquí para invocar que tenemos aquí esas 3 pendientes a ver si nos sale alguno decente aunque lo tal igual es coger y juntar y juntar 10 porque sería la única forma de que saliera algo alguno útil porque estos de monedas suelen ser todos de 1 o 2 estrellas es el último vamos a invocar estos 3 después vamos ya a juntar 10 si no ya vamos ahí que estos no sirven para nada y del resto pues no tenemos ya vemos aquí es que es entre 1 y 3 ya los tales serían estos dos de aquí 10.000 monedas pero no tenemos 0 tickets aquí tenemos 0 de 100 que sería para comprar a base de gemiles que tampoco las tenemos por acá a ver que nos quieren teóricamente esto se puede seguir mejorando lo tal sería que lo hiciera del tirón pero si regresa ahí otra vez lo hacía un 1 en 1 4 venga ahí falló de momento lo dejamos así había que poner lo máximo que pudiéramos y no nos queda otra media más que seguir en modo campaña 1 0 clérigo no queda otra más que continuar por aquí a ver aquí que quieres en el menos este alejar es por si estuvieramos alejado este momento estamos pues muy muy cerca vamos a por la siguiente 3-1 entramos vamos a echar aquí ya la última batallita que vemos que ahora lo que nos queda no nos queda otro remedio más que continuar aquí en en el modo campaña subida cae bastante rápido y de flechas este cayó rapidito comparado con los otros no tardo nada y bueno en principio pues nada más se lo voy a ir dejando ya por aquí nos vemos chavales chavales